Estamos de vuelta, Sports Windows. Es un juego para niños con una voluntad de acero. Inició el tour Vive tu Sueño y haz que las cosas pasen. ¿Quieres que visitemos tu escuela? Contáctanos en todas nuestras redes sociales. Tienes que trabajarlo y ser paciente para lograr cada una de tus metas. Visitamos el Colegio Bilingüe de Panamá y estuvimos en su Semana de Liderazgo. Donde tocamos temas de emprendimiento, buenos hábitos y por supuesto, cómo hacer que las cosas pasen. ¿Cómo la historia de un deportista puede cambiar la vida a otro deportista y por qué no a otro profesional? Escucharlo por parte de personas que ya son profesionales y que tienen una carrera es como darnos un impulso a nuestro turno. Queremos que vivas tus sueños. Recuerda contactarnos en nuestras redes sociales si quieres que visitemos tu escuela. Este es el tour Vive tu Sueño y haz que las cosas pasen. Sports Windows, haz que las cosas pasen. Bueno, el momento más difícil de mi carrera y yo creo que para todo deportista es una lesión. Y nosotros recientemente habíamos llegado de la clasificación al Mundial. Habíamos ido por primera bajo Mundial, sub-20. Fue algo muy importante para Panamá. Yo creo que ahí marca mucho el inicio también del crecimiento de nuestro fútbol. Y después de eso, cuando todo marchaba muy bien, donde prácticamente lo que venía después para mí era salir al fútbol extranjero. Estaba también en la categoría mayor. Habíamos clasificado la Copa de Oro. Jugando en la liga local, sufro una lesión de ligamento cruzado. Yo creo que ese fue el momento más difícil de mi carrera. Justo cuando todo estaba muy bien. Justo cuando físicamente me sentía muy bien, futbolísticamente me sentía muy bien. Estaba pasando por un gran momento a nivel deportivo. Vi en esta lesión y es como si se te derrumba en todo tu sueño. Y es ahí donde, la verdad lo digo, con toda la propiedad del mundo, es donde empezó a trabajar Dios en mi vida. Y entendí que todo tenía un propósito. Y lo que aprendí durante ese desierto de la lesión, me ha ayudado para toda la vida. Yo afronto los problemas de otra manera. Porque en ese momento difícil, cuando solamente tienes a tu familia y a tus amigos cercanos, No tienes la posibilidad de hacer lo que te gusta. Una lesión de ligamento cruzado. El que más está ahí a tu lado es Dios y te ayuda a ser fuerte, a moldear tu carácter, a tener paciencia, a tener fortaleza. Y fueron prácticamente nueve meses de lesión para poder retornar a las canchas, para volver a hacer lo que me gusta. Pero me quedo con lo que aprendí durante ese momento y lo que me ayudó para volver a retomar nuevamente a jugar al fútbol. Mi familia ha sido un pilar fuerte para los momentos difíciles que han sido muchos por las lesiones que tuve. Yo prácticamente tuve cuatro cirugías en la rodilla derecha, una en la izquierda. Fue muy duro todos esos momentos. Ellos son los que más sufren eso. Están ahí cuando estás bravo, enojado, amargado. Cuando vienes de un partido que no quieres saber de nadie, ellos tienen que aguantarte todo eso. Así que al final siempre valoro eso. Valoro a mi familia porque han sido esos refuerzos en los momentos difíciles. Mi abuela también, que en paz descanse, era de esas abuelas que te consentían todo, que siempre quería lo mejor para ti. La recuerdo siempre por todos los momentos que me decía, estudia, Omar Ramón, no dejes el estudio, juega y estudia. Cuando me gradué de la universidad, ese título prácticamente era de ella porque ella fue la que me inspiró muchísimo para que yo pudiera graduarme y que hiciera el esfuerzo. Bueno, al final ya empieza la otra etapa donde ya viene tu esposa, tus hijas que también han vivido la posibilidad de verte jugar, de disfrutar. Han vivido todos los momentos y yo creo que han sido esos refuerzos que están ahí cuando tú tambaleas, que tú te sientes débil por los momentos difíciles. Están ellos ahí. Y eso es lo que ha sido mi familia. Bueno, mira, es muy especial la clasificación porque la mayoría de los jugadores que están actualmente en la selección nacional fueron contemporáneos conmigo. O sea, jugamos varias eliminatorias juntos, jugamos a nivel de categoría menores juntos, tenemos una gran amistad, compartimos mucho camerino, tanto dentro como fuera de las canchas juntos. Entonces, había una relación. Si a eso le sumamos al trabajo que se viene haciendo en la asociación de futbolistas, yo como presidente, que tengo el contacto directo con ellos para diferentes temas a nivel laboral, a nivel colectivo, de selección, veíamos el día a día, la realidad, lo que sufrían cada partido, cada momento. Entonces, cuando se da la clasificación era como decir, se logró el sueño de años, de tanto sufrimiento, desde cuando empezamos a entrenar en Diablo, en una cancha que tenía una alcantarilla en la mitad del terreno de juego, donde teníamos que ver cómo hacíamos con los pasajes para poder ir trasladarnos allá, donde vivimos tantas dificultades. Entonces, cuando llegas, cuando se da la clasificación, que el árbitro pita, todos esos momentos se te vienen a la mente. Y es ahí donde tú recuerdas que esto no es de ahora, que esto no fue un solo gol que clasificó, sino que fueron muchos años que tocó sufrir para trabajar, donde se tuvo que sembrar muchísimo para cosechar lo que hoy disfrutamos todos los panamitos. ¿Sabías qué? La primera Copa Mundial de Fútbol se jugó en Uruguay en 1930. La elección del país sudamericano no fue al azar, ya que Uruguay había sido campeón en los Juegos Olímpicos de 1924 y de 1928. El Estadio Centenario se construyó especialmente para este torneo y los charrúas se impusieron a la selección argentina por 4 a 2. Así nacía la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA. Al regresar, entrena como un profesional y más de nuestro especial Sports Windows, rumbo a Rusia. En breve regresamos. Sports Windows ¿Qué es lo urbano? Es la calle, es un movimiento, la ves, la sientes, sabes que está en todos lados. Somos la mayor influencia del género latino urbano en Panamá. Seguimos siendo la marca de la juventud panameña en todo el país. Escúchanos en tu móvil, descargando nuestros apps. Somos Blast, conectados contigo.